Mi hermana soñaba con su fiesta de 15. Ella estaba embarazada como yo. Ese día fue contárselo a su novio. Y no volvió nunca más. Ni ella ni su bebé merecían morir así. A su hermana la encontraron enterrada a un costado de la ruta. Su novio, un adolescente igual que ella, la mató a golpes cuando supo que iba a ser padre. Señores jueces, el asesino merece cadena perpetua. Muere una mujer cada 30 horas por violencia de género. El año pasado, 277 mujeres fueron asesinadas. Y 330 chicos quedaron huérfanos. Si hay amor, no hay violencia. Comunicate al 0800-666-8537.